Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Bueno, hoy os quiero hablar de un tema que ya he comentado en algún vídeo y ya he subido algún vídeo sobre ello, pero quiero seguir incidiendo. Es la salmorreta. Sí, bueno, dicho esto, la verdad es que mil historias y mil mitos y yo lo único, lo único, lo único que os puedo decir es que os preguntéis por qué usáis salmorreta. Lo he dicho muy despacio, simplemente para que lo entendáis bien. ¿Por qué usáis salmorreta? Si usáis salmorreta porque queréis unificar el sabor, porque queréis estandarizar y porque queréis que todo sepa más o menos igual, fantástico, no cambiéis. Me parece increíble. No tiene... O sea, increíble, maravilloso, no hagáis nada. Si estáis usando la salmorreta por costumbre... ¿Por qué la usáis? A ver, la salmorreta en el vídeo anterior, os dejo aquí abajo en la descripción, aquí abajo tenéis el vídeo anterior y aquí arriba, aquí arriba vais a tener la lista de reproducción en la que, la tenéis aquí arriba, aquí arriba, lista de reproducción en la que está todos los vídeos en los que hablo sobre este tema, sobre los caldos, sobre tostar, sobre freír, sobre la salmorreta, sobre todo, todo, todo lo que hay en torno a los mitos del arroz. Vale, dicho esto, ¿qué es importantísimo a la hora de hacer un arroz? Que tenga sabor. ¿Cómo podemos conseguir el sabor? De mil maneras. En los caldos, que ya habéis visto que se pueden hacer con solo dos ingredientes, sabores nítidos, sabores claros, sabores limpios, se pueden hacer arroces increíbles y si en vez de esa salmorreta yo hago un sofrito, un sofrito con el producto que va a llevar el arroz y tomate, siguiendo las pautas que ya estoy cansado de repetirlas, de tostar y freír, vuestro arroz va a ser increíble. De hecho, va a ser como todos estos arroces que vas a ver ahora. Mira. El pescado va a ver. Vamos a echarle el pescadito y con el propio calor del arroz lo que va a hacer es cocinarse. La ruta, qué rico me ha salido. Vale, entonces, con el propio calor del arroz lo que vamos a hacer es cocinarlo. Ahora, si nosotros queremos saber el punto del arroz, si el arroz está cocinado o no está cocinado, simplemente lo que vamos a hacer es sacar un par de granitos de arroz, nos cogemos un cuchillito y chafamos el grano. Le damos la vuelta 7 y veis que quedará ahí un puntito apenas. Ese es el puntito que le falta al grano para estar terminado. El grano perfecto tendría que chafarse y no salir absolutamente nada. ¿Vale? Sería el grano perfecto del arroz. ¿Vale? Este vez, para que veáis, aquí hay granos mezclados de la variedad bomba. Un grano y otro. Entonces, uno está mucho más cocido que otro. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿vale? Lo único que nos queda hacer es disfrutar. Arroz, sin colorante, sin ñora, sin pimentón, sin azafrán, di no a la salmorreta en tus arroces, salmorreta caca, salmorreta es para los que no saben guisar. ¿Vale? Los que no saben hacer arroces, le echáis salmorreta, para que todos sepan igual. Estoy flipando, estoy flipando. Y tenéis que echar colorante para sacar colores los arroces. Y este no lleva ningún tipo de colorante. Este, aquí tenéis el caldo. Por si tiene alguien dudas, de que dice, no, es que tal, es que cual. Cebolla y las espinas de la caballa. ¡Madre mía! Aquí tenemos tomate y caballa. Tomate, caballa, cebolla, tenemos un arroz. Ahora lo probaremos y veremos a ver qué tal está. Vale. Chicos. ¿Qué te han parecido todos estos arroces? ¿Qué te ha parecido el vídeo sobre el arroz de caballa? Caballa, tomate, cebolla, arroz, aceite y sal. Nada más. Bueno, perdón. Y agua. Para el caldo. Sin agua no se puede hacer un caldo. ¿Qué te ha parecido? ¿Verdad? Entonces, pregúntate, sé curioso, lo digo en el vídeo, lo siento mucho, pero lo cierto, la salmorreta es para los que no saben hacer arroces. Simplemente. Usa salmorreta para un caldo de caldero, un arroz de caldero. Usa salmorreta para un arroz a banda. Más allá de esto, las salmorretas estandarizan los sabores. Simplemente, ser curiosos, probarlo, experimentarlo. Todos los alumnos que habéis pasado por mis cursos ya lo sabéis. Todos los que estáis haciendo el curso de cocina online, el módulo de arroces en olla express, ya lo sabéis. Así que, os invito a que comentéis este vídeo, a que lo difundáis, a que lo compartáis, a que, por favor, os suscribáis, suscribiros al vídeo. Suscribir, suscribir, está aquí, está aquí, ahí. Suscribir. Suscribiros y seguir disfrutando de todo, todo lo maravilloso que puede ofreceros el mundo de los arroces y de lo que yo os cuente, si os parece interesante. Soy David Tariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. ¡Gracias!